¡Hola familia Spanglish! ¿Cómo están? Say hello No se oye lo que dice Bienvenidos al video del día de hoy Hoy yo y la isla nos fuimos a la tienda del dollar Y dije, quiero grabarles un Dollar Tree Home Pero no quería venir a mi casa y esperarme Esperarme que cargar la cámara y todo eso Sorry, es que estoy con hiccups Cargar la cámara y preparar todo porque si lo hago así Nunca lo hago el video Tengo muchos videos que les quiero grabar Pero me da mucha flojera de To set up everything Que nunca los hago los videos Pero sí se los voy a traer Pero sí, fuimos a la tienda del dólar Aquí está la bolsita de las cosas que compramos Esta vez que fuimos al dólar no había muchas cosas buenas ¿Verdad que no había muchas cosas? No había nada bueno, ¿no? La tienda del dólar Pero quiero que aquí se vea la isla Pero... Oh, estamos en mi carro Porque acabamos de llegar a la casa Pero sí, si no se han suscribido a este canal No se olviden de suscribirse tocando la cajita roja Suscríbanse para que sean parte de la familia Spanglish Y la familia Spanglish siga creciendo También no se olviden de tocarle a la campanita Para que les manden notificaciones Cuando nosotros pongamos un video en este canal ¿Ok? Ahora vamos a empezar Porque ya la isla quiere sacar las cosas Lo primero que agarramos fueron Estas stickers Como saben A mí me encantan muchos Comprar estas stickers Para ponerlas en el baño de adorno Cada temporada que hay un diferente holiday Me gusta ponerlas para decorar un poquito Y se vea festivo Eso fue lo primero que compramos Miss Isla escogió esta Como papel de arte de colorear Y es una lamita Miren que cute la lama Me gustó la lama El de atrás no sé qué es Oh, son dos lamas más grandes Aquí les enseñé los que vienen Tienen dos fotos por un dólar Entonces, super good We like that Dos bolsas de estas Que son Fluffy Stuff Cotton Candy A estas niñas les encantan estos Y sorprendentemente Amigos, les digo que estos están bien ricos Saben igualitos a los Cotton Candies Que pueden agarrar en un carnaval En una feria Es lo mismo Y por un dólar Y agarran bastante, bastante Cotton Candy Entonces, compramos dos de estos Y tenemos el smell La isla La isla compró este espejito Porque yo aparté mucho maquillaje viejo Que ella tenía O maquillaje que no usaba Entonces, le di una cajita a Isla y a Kylie Entonces, ocupaban un espejo Y fue a agarrar el espejo más fancy Más fancy que tenían en la tienda del dólar Entonces, agarró un espejo Agarramos un leash para Penny Para ya empezar a enseñar a caminar en un leash Porque todavía está muy chiquita Apenas tiene Se me hace que 11 semanas Y no la hemos sacado mucho afuera Entonces, compré un leash de cualquiera Para empezar a entrenarla Y la isla le escogió un juguetito Para que lo derog Lo coma y lo friegue Y es un mouse Ya Es un mouse Y tiene Este sonidito aquí Ya, aquí no Pero aquí sí Sí, es un cute little mouse Después, la isla Otro vaso que agarró Y este Yo creo que ya había hecho un hawk Que agarró uno de estos Pero ella pierde los vasos Súper rápido Lo abren aquí abajo Y pueden poner una snack Y este es de los ¿Qué es de los Paw Patrols? Paw Patrol Este es de los Paw Patrols Después, le agarramos un paquetito de wipes A la isla Para que cuando juegue maquillaje Se las pueda quitar Andamos buscando makeup wipes Siempre tienen makeup wipes Pero esta vez que las necesitábamos No las tenían Esto siempre lo compro Yo que voy a la tienda del dólar Por un dólar Agarran 18 onzas Siempre se los recomiendo Que compren esto En la tienda del dólar Porque ahorran bien mucho Y este es el Pet Fresh Como ya tenemos perrito Y aquí no quiero que mi casa Huele a perro Entonces compré este Siempre compraba el otro Pero voy a empezar a usar este Porque como ya tenemos perrita Tiene que huele rica la casa Compré un paquete de combs Para las niñas cuando las peine Me faltaban muchos estos La isla agarró un LA Color Makeup Palette Este Dollar Store fue más para la isla Ella fue de compras el día de hoy Y agarró este Eyeshadow Palette De la tienda del dólar Y lo último fue Estos lapiceros Perdón por la luz Está esta El sol pegándome ahí Pero lo último fueron Estos Lápices Pins Que le compramos A la Kylie Porque a la Kylie Le gusta mucho escribir Le gustan los marcadores Que huelen Y todo eso Entonces cuando uno escribe Con estos Se cambia el color Agarré Tres candelas De mis favoritas Estas son mis favoritas Siempre que voy a la tienda Del dólar Estas son las candelas Que compro Yo en mi opinión Estas son las candelas Que huelen Lo mejor Y cuando uno las enciende Estas son las que dura El olor Porque uno cuando está Allá en la tienda Las abre Y oh huele rico Pero cuando ya las encienden En su casa No huele a nada Pero estas candelas Son las que yo siempre recomiendo Siempre que le digo a alguien Compren canelas En la tienda del dólar Estas son las que yo recomiendo Y son estas Que parecen Es un little mason jar Y tiene aquí el dibujito Entonces salieron Con muchas nuevas Yo creo que ya Para la temporada De primavera Y la primera que compré Es esta que dice Italian ice Y huele Huele bien rico Huele como A primavera Después compré esta Que es watermelon De sandía Huele a sandía Después compré La última que compré Fue baked pear No sé si esta ya la tengo Porque tengo Tengo varias Dice la Everybody smell Show them Dice la isla Que huele la candela ¿La huelen? Huele rico Pero si amigos Eso fue todo Lo que compramos En nuestro Trip al dollar store El día de hoy Ojalá que les gustó Este tipo de video Así Todo relajado En el carro Súper rápido Quiero empezar A hacer más videos Así Porque Los videos Que toman tiempo O que yo Le quiero poner más tiempo No los hago Porque Siempre estoy súper ocupada Y no me da tiempo De grabar videos Entonces Si yo grabo los videos Al momento Así que ya Al momento que yo esté Díganle hi Al garbage can man Que está ahí atrás Pero sí Cuando yo los grabo Así, así, así Rápido Yo creo que los Que los voy a Les voy a traer Más, más videos Más rápido Pero sí Si les gustó este video No se olviden De darle like Suscríbanse al canal Si todavía no se han Suscribido Y nos miramos Para el próximo video En este canal Como siempre les digo Que Diosito me los bendiga A donde quiera que estén Y me los guarde Y me los proteja Y nos miramos El próximo video Bye bye Say bye Isla Bye Diles bye Bye Dile bye Adiós Adiós amigos Dile bye amigos Bye bye amigos Bye